National Geographic presenta Lo que Haces Cuenta, edición especial. En este episodio, hongos. Un reino desconocido. Los hongos. ¡Qué organismos del bien, eh! Les debemos el pan, el chocolate, el café, algunos quesos y hasta la penicilina. Tranquilos, guarden las billeteras. Cuando digo que les debemos es en el sentido de que sin los hongos muchas cosas no existirían. No que no pagamos la cuenta. De hecho, si los hongos pasaron a cobrar todo lo que vienen haciendo por la vida en la Tierra desde hace unos 1.300 millones de años, no alcanzaría el planeta entero para la hipoteca. ¿Suena exagerado? Veamos. Los hongos fueron los primeros organismos en colonizar Tierra firme y resultaron fundamentales para que plantas y animales puedan llegar después. O sea, sin ellos, quizás la vida todavía sería acuática. Otra. 66 millones de años atrás, cuando cayó el famoso meteorito que extinguió a los dinosaurios, la Tierra quedó irrespirable. Ahí de nuevo los hongos. Fueron clave para recuperar la atmósfera. Y no hace falta irse tan lejos en el tiempo. Hoy por hoy, el 90% de las plantas están interconectadas con los hongos. Y además, son los encargados de descomponer la materia orgánica del planeta. Sin ellos, la Tierra se quedaría sin su principal sistema de compostaje. Sí, los hongos llevan millones de años haciendo mucho por la vida en la Tierra. Y pueden hacer todavía muchísimo más. Para eso, lo único que piden es que nos aventuremos a conocerlos en profundidad. Hay que entender que los hongos no son una sola cosa, son un reino de la vida. Y son igualmente amplios y más complejos que el reino Animalia o el reino Plantae. Así que hablar de hongos es hablar de un reino. Juliana Furchis, micóloga, exploradora de National Geographic y una de las más grandes impulsoras del estudio y protección de los hongos en toda su variedad. Una gírgola y una morchela son tan emparentados como una hormiga y una ballena. Hormigas y ballenas son animales, gírgolas y morchelas son hongos. Se estima que hay entre 2 y 11 millones de especies de hongos en el mundo. Pero lo sorprendente es que al momento se documentaron apenas unas 150.000. Es decir, conocemos un porcentaje ínfimo de los hongos que habitan este planeta. Hay hongos en el suelo, en las raíces de los árboles, en las hojas de las plantas, en la superficie del agua. El ser vivo más grande del planeta. ¿La ballena azul? No. Un hongo que se extiende subterráneamente en un bosque de Oregón. Ok, no vimos ni la punta de la punta del iceberg. Pero ¿por qué sería tan importante conocer cada vez más el increíble reino de los hongos? Dentro del reino fungi hay usos y aplicaciones y funciones metabólicas de los hongos que, en mi opinión, sostienen la mayor cantidad de soluciones basadas en la naturaleza y que sostienen muchas claves para problemas que nos afectan ahora y que vemos que nos van a afectar en el futuro. Hay hongos que permiten la confección de telas que reemplazan al cuero animal. Hay hongos que pueden limpiar desechos tóxicos. Y hay hongos que pueden hasta reemplazar algunos tipos de plástico. Y así hay un sinfín, tanto en medicina como en materiales, como en comida, de aplicaciones de tecnologías ancestrales que sostienen el reino de los hongos que son hoy día soluciones basadas en la naturaleza. Bueno, en esto de reconocimiento... Mínimo nos salvamos por el día del amigo. Pero lo que Juliana nos dice es que conocer más profundamente el misterioso reino de los hongos no solamente puede traernos soluciones ambientales, también nos puede ayudar a entender mejor la complejísima interconexión natural que existe entre todos los seres vivos. Me parece fascinante la oportunidad que dan los hongos de que cuando uno va caminando por la calle en una ciudad, donde sea, ve un árbol, en realidad se puede imaginar que ese árbol, esa planta, es un ecosistema que vive con más de 10 especies de hongos solamente en las raíces y que prácticamente cada célula de ese árbol en las hojas tiene hongos que viven adentro. Ok, pareciera que los hongos además hay que saludarlos por el día del maestro. Y es que Juliana nos dice que el reino fungi nos puede mostrar un cambio de perspectiva que necesitamos en estos tiempos. Los hongos demuestran que los individuos no existen, no hay uno sin otro. Todos los organismos del mundo y todas las especies dependen de otras especies, o para comerlos, o para vivir con ellos, o para asociarse para que ambos puedan vivir. Y los hongos son la demostración de eso. Todavía nos quedan por conocer millones de especies de hongos. Con cada una de ellas pueden llegar nuevos aprendizajes, nuevas potencialidades, nuevas soluciones climáticas. Y esto no solo pasa con los hongos. Hoy más que nunca es fundamental conocer más y mejor toda la diversidad de la naturaleza. Y es que quizás, para el cuidado de la tierra, la clave está en volver a mirar justamente a la propia tierra. Estos episodios crecen por todas partes. No dejes de escuchar el siguiente.